Bueno, la pidió Hernández, Josué. Agarra impulso, le va a pegar. Gol, 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 gol. Gol. Del Salvador. Apareció a Josué Hernández desde los 12 pasos. Y a dedicarlo sobre la platea con la afición salvadoreña. Cuando también Mauricio Alfaro llamando a Brian Pérez, dando indicaciones. Y esto está 2 a 1 nuevamente a favor de los nuestros. Bueno, y va a marcar el último cambio, la última sustitución. El Tuco se viene Ronald Ventura con el número 14 a la cancha. Ya habló con él, ya le dio indicaciones Giovanni Trigueros.